Los ingredientes que vamos a necesitar para esta salsa macha con cacahuates son 10 chiles guajillos, 10 chiles de árbol, 4 dientes de ajo, media cebolla grande, media taza de cacahuates, media taza de pepitas de calabaza, una cucharada de orégano, una cucharada de ajonjolí, media taza de aceite para cocinar, media taza de aceite de olivo y sal al gusto. Vamos a poner a tostar primero los chiles de árbol. Ya vamos a quitar los chiles de árbol. Ahora sí vamos a poner los chiles guajillos. Entonces ya también los chiles guajillos ya estuvieron. Les vamos a quitar el rabito. Y yo los muelo con todo y semillas. Si no quieren la semilla les pueden quitar la mayoría de las semillas, pero yo le muelo con todo y semillas para que quede más picocito. También le vamos a asar poquito los ajos. Entonces ya estuvieron. Ahora vamos a poner los cacahuates. Entonces ya también los cacahuates estuvieron. Aquí en el plato. Le vamos a bajar poquito a fuego medio bajo para poner las pepitas. Y también después vamos a ponerla con jolí para que no se queme. Rápido, suena a fuego medio bajo. Y los van a estar moviendo seguido para que no se quemen porque todavía hay un malestar caliente. Estas no se dejan mucho conforme empiezan a brincar. Ya las quitamos. También a fuego medio bajo. Vamos a poner el ajonjolí. Este casi no lo dejan mucho. Por lo que empieza a salir humito. Ya lo quitan porque si no se quema. Ahora en una olla le vamos a poner la media taza de aceite para cocinar. Y ya que se calentó el aceite le vamos a poner la cebolla picada. Lo más escritita que puedan. Pues ahora sí vamos a moler los chiles. El orégano. La sal al gusto. Ahora sí los vamos a moler. Entonces ahora sí la vamos a vaciar en un plato hondo y que aguante altas temperaturas. Porque ahí le vamos a poner el aceite caliente. Miren que bonito la muele esta licuadora hasta las semillas. Ahora sí vamos a moler las semillas. Y así queda como no lleva líquido. Pero miren que bien la molió. Así la vamos a juntar con el chile molido. Así la vamos a mezclar para que todo el aceite penetre bien todo. Ahorita que se lo pongamos. Ahora sí vamos a triturar los ajos. Lo vamos a mezclar bien. Una vez que ya está doradita la cebolla. Le vamos a poner el aceite de la cebolla encima. Lo vamos a mezclar bien para que todo alcance el aceite. Mezclar bien. Ponemos la cazuela otra vez a calentar. Y ya que esté caliente le vamos a poner media taza de aceite de olivo. Este nada más lo vamos a dejar como un minuto en lo que se caliente antes de que salga el humo. Porque si lo dejan quemar se convierte en grasa saturada. No resiste a altas temperaturas. Entonces nada más un minuto y ya lo vaciamos acá. Esto es para que se le quite el sabor extra que da el aceite de oliva. Entonces ya pasó el minuto. Ahora sí la vamos a poner acá. Se van a mover muy bien. Miren que bonita amigos. Y ahora sí la vamos a probar. Y ahora sí amigos vamos a probar esta salsa macha con cacahuate. A ver cómo quedó. Yo la estoy acompañando con un caldo de pollos. La mayoría de las salsas machas combinan bien con pollo, rosado, caldo. Y también la estoy acompañando con unas tortillas de col morada o repollo. Vamos a ver cómo se va. Vamos a probar este gosto. No amigos esta salsa es una delicia Se la recomiendo así Si les gusto el video le hacen me gusta y lo comparten con sus amigos También si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y hacerle click en la campanita Para que te lleguen notificaciones cuando suba videos de salsas como esta Así de deliciosas y sencillas Y yo aquí le voy a seguir Hasta luego